saludos familia y bienvenidos una vez más a educación financiera hispano gente esto no es asesoría financiera este es simplemente un contenido educativo y para entretenernos mi gente miren antes de comenzar a analizar esta gráfica del protocolo de cardano quiero mostrarles esto ok familia mi primer consejo es que no se dejen engañar de personas ignorantes que no saben de lo que están hablando cuando hablan mal del protocolo de cardano mi gente miren esto apenas en mayo 2 del 2022 cardano contaba con un total de transacciones de 39.6 millones de transacciones en su protocolo que habían sido realizadas en mayo 31 del 2022 ese número aumentó a 42.5 millones de transacciones este es el total de transacciones que han sido ejecutadas en el protocolo de cardano esto equivale a una alza de 3 millones de transacciones en un mes esto está magnífico mi gente diariamente se están haciendo un promedio de 100 mil transacciones si hacemos ese cómputo de promedio 115 mil en un día 94 mil en un día 115 mil en un día y vamos a ver 100 mil en un día 132 mil transacciones en un día que esto está buenísimo y noten está esta alza es una alza exponencial miren esto esto va a seguir aumentando drásticamente miren mi gente les voy a enseñar este website que está buenísimo que nos enseña el conteo de los nfts que han sido minados en el protocolo de cardano observen esto familia este website yo lo recomiendo si usted desea cotejar o revisar cuántos nfts se están vendiendo y vieron cambio ahora se puso 188 estos son 5 millones 5 millones 42 mil 188 nfts que se han vendido mi gente en el protocolo de cardano quiero conserven este número para que vean cómo va aumentando mi gente apenas en enero en enero eran tres millones y en este website usted puede ver todos los nfts que están siendo minados en el protocolo de cardano mi gente esto es algo buenísimo el que hable mal de cardano es porque no conoce el protocolo mi gente miren miren esto es en vivo lo que está sucediendo van a ver cómo este número va a cambiar del en varios segundos pero se los aconsejo si usted está optimista en el protocolo de cardano tienen que ir a un punto pm esto está buenísimo que hay muchísima información estoy esperando a ver si cambia vieron eso vieron eso ese aumento mi gente vuelve y le digo el que hable mal de cardano es porque no sabe lo que está hablando mi gente cuídense de esas personas mi gente familia si usted es como yo que le encanta revisar y verificar números este website se lo recomiendo que es cardanos ken punto y o mire mientras que usted puede verificar las transacciones que han ocurrido diariamente el total de transacciones que han ocurrido que es de 42.5 millones de transacciones pero esto es lo que quiero destacar de este website mi gente miren más de el 55 por ciento de las monedas del suministro máximo fijo de cardano que es de 45 millones miren esto esto representa el 55 por ciento de las monedas que están en el proceso de staking mi gente esto es buenísimo esto quiere decir que las personas tienen confianza en el protocolo de cardano y simplemente las ponen en el proceso de staking para ellos poder adquirir ese porcentaje de staking mi gente no se me duerman con cardano mi gente y volveré recomiendo este website que lo consiguen como cardanos ken punto y ahora mi gente vamos a darle duro a la gráfica y luego a la tabla de excel bueno familia miren este escenario que les voy a presentar obviamente puede suceder si bitcoin baja a los 20 mil dólares ok mi gente miren ahora mismo cardano se encuentra en 60 centavos estoy utilizando las velas semanales porque nos dan un promedio más específico mi gente miren esto mi gente carta no puede bajar muy fácilmente en esta área de aquí de los 40 centavos mi gente muy fácilmente debe marcarlo aquí soy muy perfeccionista exactamente aquí miren esto mi gente y se nota bien fácilmente acomodarlo ahí miren esto mi gente resistencia resistencia soporte ok mi gente y otro más que quiero mostrarle sería exactamente aquí miren esto mi gente aquí tenemos la resistencia soporte soporte y soporte mi gente yo creo de que cardano puede bajar muy fácilmente mi gente de entre los 40 centavos a los 29 centavos mi gente es cuestión de esperar y ver primeramente qué sucede con el precio de bitcoin si el precio de bitcoin mi gente baja en la área de los 20 mil dólares mi gente estoy segurísimo mi gente que cardano vamos a poder recoger varias monedas a un precio muy exquisito mi gente entre los 40 y los 29 centavos mi gente vamos a darle duro a la tabla de exceo que esa parte a mí me fascina yo sé que ustedes también ok ya sabemos de que cardano tiene un precio actual de 60 centavos pero también quiero compartir con ustedes esto el all time high de cardano fue de 3 dólares con 10 centavos que eso quiere decir que cardano alcanzó un market cap de 106.2 billones de dólares si usted invierte a este precio usted está invirtiendo con un descuento de el 81 por ciento de su all time high que no está nada mal yo no estoy diciendo que es malo invertir este precio está buenísimo invertir este precio debido al descuento que usted está obteniendo cardano tiene un suministro máximo de 45 billones de monedas con las circulaciones de 34.2 billones de monedas con el principio básico de tratar de adquirir mil monedas y una inversión inicial de 400 dólares ok estoy haciendo estas inversiones bien bajas para para todo público pues necesitamos de que el precio baje a los 40 centavos mi gente ok cardano en mi opinión es un buen contrincante para tratar de destronar a ethereum no sabemos si eso va a suceder pero cardano posiblemente puede ser el número 2 o posiblemente puede quitar del camino o quitarle la posición número 1 a ethereum mi gente no se me duerman con cardano dicho eso mi gente mire yo veo dos posibilidades aquí si cardano fuera el número 2 cardano muy fácilmente puede alcanzar este precio de 12 dólares con 40 centavos mi gente estoy tratando de ser lo más justo mi gente ok lo más conservador que yo pueda mi gente esto quiere decir que si usted invierte 400 dólares a este precio para poder adquirir mil monedas equivale que usted va a tener una ganancia en por ciento del 3 mil por ciento mi gente y la ganancia va a ser de 12 mil dólares ganancia más inversión es de 12 mil 400 dólares y estoy estoy siendo bien conservador estoy diciendo estoy elevando el market cap de cardano a 425 billones de dólares si queremos ser aún más conservador estamos elevando el market cap de cardano utilizando el suministro máximo fijo que sería de 558 billones de dólares vamos a pensar de que de que cardano seco se corone como el número 1 mi gente cardano también puede alcanzar estos los 24 dólares con 80 centavos que equivale que usted va a tener una ganancia en porcentaje de 6 mil 100% la ganancia en dinero sería de 24 mil 400 dólares ganancia más inversión de 24 mil 800 dólares simplemente haciendo una inversión de 400 dólares para poder obtener mil monedas de cardano mi gente imaginemos de que cardano sea la superestrella del mundo criptográfico como layer 1 para poder construir aplicaciones dentro del mismo y que cardano sobrepase el trillón de dólares o alcance 2.2 trillones de dólares eso quiere decir que cardano puede alcanzar un precio de 49 dólares con 60 centavos y estamos haciendo un ejercicio matemático no se me agite tranquilo a veces aparecen varios que dudan y se ponen nerviosos en la de los comentarios por esto estamos haciendo un ejercicio matemático si esto llegara a suceder mi gente sería buenísimo invirtiendo 400 dólares la ganancia en por ciento sería de 12 mil 300 por ciento en dólares sería de 49 mil 200 dólares inversión más ganancia sería de 49 mil 600 dólares vamos a mantenernos humildes tranquilitos pasivos y vamos a decir de que cardano puede alcanzar un precio de 12 dólares con 40 centavos a un largo plazo a mantenernos conservadores eso quiere decir que usted invirtiendo 400 dólares va a tener una ganancia de 12 mil dólares no está nada mal mi gente lo que me gusta de cardano es que están tomando sus decisiones bien metódicamente poco a poco y le está resultando mi gente el tirón tiene un gran problema porque el tirón quiere hacer esa transición de trufo word hacia trufo state y eso es como cambiarle los motores a un avión comercial con pasajeros a bordo mientras está en pleno vuelo es un riesgo gigantesco mientras que cardano no tiene que hacer nada nada más cada no tiene que seguir mejorando sus aplicaciones poco a poco haciendo updates y yo veo tardaron que tiene una gran posibilidad de ser todo un éxito mi gente que ustedes piensan de este análisis déjenme saber su opinión en el área de los comentarios como siempre los quiero muchísimo nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y peace